De que nosotros llegamos hace unos meses, ustedes lo saben, y lo dije en campaña, mi compromiso, a mí siempre me dolía cuando decían que todos los empleados municipales eran un desastre, que el municipio un desastre, tanto prejuicio y de alguna forma poner todos en la misma bolsa. Y yo lo dije siempre, no podemos que por un grupito de malos trabajadores, poco honestos, que realmente se burlaban del Estado municipal, que se ocupaban de vaciarlo, de llevarse repuestos, naftas, de falsificar firmas. No podemos dañar la imagen del resto de los trabajadores, de la gran mayoría de los trabajadores, que son honestos, gente que ama su trabajo y ama el municipio. Desde el primer momento fuimos separando, fuimos separando quienes trabajan, que son la gran mayoría, de estas personas que realmente eran como tóxicas dentro del municipio. Y ahí avanzó también, no solo nuestra labor desde investigación interna, y por eso se ha podido separar a tantos trabajadores, sino también son los propios trabajadores que empezaron a denunciar y a decir, esto sucedió siempre y nos afectaba. Eso en definitiva repercute en las finanzas del municipio. O sea, cuando toda esta gente robaba cosas en nafta, por poner un ejemplo, o falsificaba firmas en habilitaciones o en tránsito, eso le afectaba al vecino, a quien lo frenaban en la calle. Entonces, tomará tiempo, pero lo hacemos con mucho respeto y lo hacemos con muy caro. No, nosotros estamos orgullosos, yo estoy orgullosa de ser intendenta de este municipio que tan mala imagen tenía o tiene en muchos vecinos, comerciantes, familias. Vamos y estamos transformando eso, porque la verdad, yo me he encontrado en cada oficina, en cada secretaría, con empleados municipales muy valiosos, por lo que saben, por lo que aman la ciudad, por lo que aman el municipio. Y es injusto que por un grupito se dañe el resto, ¿me entienden? Entonces, aprovecho para agradecerle a todos estos trabajadores que fueron marcando estas cuestiones, que tanto le incomodaban. Sepan que cuentan con mi apoyo y también desearles un feliz día del trabajador, porque hay mucho compromiso por la ciudad. Y ese es nuestro... ¿Cuatro años para hacer esta limpieza y dejar todas las dependencias funcionando? Porque esta corrupción ha generado que muchas dependencias de la municipalidad no funcione correctamente. Lo importante es que comenzamos un camino de mejora. Cuando uno habla de mejora, es mejora en la atención. Muchos de los trámites que el vecino tenía que ir a presentarse en el lugar, hoy se pueden hacer de forma virtual, se pueden resolver vía online. Y eso es más simpleza, más transparencia. Y a su vez, le ahorra tiempo y recursos al vecino, tendría que tomarse un colectivo, ir y venir en tiempo, en recursos. Entonces, el trabajo tiene que ser permanente y tiene que... El objetivo es hacer un municipio más simple, un municipio más transparente, más amigable, para que cualquiera de ustedes, cualquier vecino, quiera hacer un trámite, o quiera habilitar un negocio, o quiera plantear algo, sea más fácil. Creo que ahí está la clave. Nosotros trabajamos por un municipio más moderno, que es el resultado de un municipio más amigable, más fácil para cualquier vecino de cualquier edad. Y eso ha funcionado. Ustedes no saben qué bien cómo funcionan el sacar turnos online, los trámites online. Lo hemos podido simplificar muchísimo. Tiene que continuar.